Hola amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro canal. Soy Carolina Jaramillo y hoy nos acompaña una gran diseñadora y excelente tallerista y es María Paula Navas. Hola María Paula, ¿cómo estás? Caro, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, me equivoqué. Qué me... Bueno, hoy tenemos un especial de Miyuki y María Paula es una experta en esta técnica. Cuéntanos María Paula acerca del Miyuki. Caro, hoy vamos a ver cosas espectaculares. Voy a mostrarles un poco de mi trabajo, lo que podemos hacer con Miyuki, cómo quedan terminados y vamos a hacer las diferencias de mostacillas en el mercado para que ustedes ya al final puedan escoger cuál es la mejor. ¿Qué ya? Ay, ¿qué más? Sí, ya se fue mi mejor. ¿Y qué más? Bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita, pueden dejar sus comentarios y seguirnos en Instagram, carolchop.co. No lo olviden. Bueno, Caro, hoy te quiero contar muchas cosas, pero en especial la diferencia que existen en mostacillas. Las mostacillas pueden venir de varios tamaños, de varias formas, pero los tres grupos principales son la china, la checa y la Miyuki. La china es la calidad más baja que puedo yo recomendar. Luego sigue la checa y la Miyuki, que es realmente la que más recomiendo para hacer cualquier tipo de trabajo de alta bisutería porque quedan los accesorios espectaculares, Caro, no te imaginas lo hermosos que quedan. No sé si en este momento puedes observar el arete que hice ayer. Este es hecho 100% en Miyuki con terminaciones en cristal de soros, que son algunas ideas de lo que podemos hacer en Miyuki. Entonces, bueno, iniciando con lo de las mostacillas. Bueno, ahora les voy a hablar lo que es la mostacilla china. La mostacilla china, como les dije, es la calidad más baja en el mercado. No es que sea completamente mal y no nos sirva, no. Lo que pasa es que cuando queremos tener acabados y finalidad para nuestro cliente de alta bisutería, pues la china no es recomendable, ya que primero tienen muchas formas diferentes, no vienen de la misma forma. Son en plástico y casi todas son bañadas en el color, en acrílico. Por eso es que cuando vamos a hacer, por ejemplo, pulseras y las usamos y rozamos con nuestra muñeca, tienden a decolorarse más rápidamente que otro producto del mercado. Entonces, por eso no las recomiendo, pero igual son muy hermosas para hacer otro tipo de accesorios que no rocen mucho con el cuerpo. Sí, por ejemplo, es importante lo que estabas mencionando. Ahorita lo que pasa con la mostacilla china es que si tú coges un lote, una misma bolsa y te quieres hacer algo que te quede perfecto, parejito, pues no lo vas a poder encontrar porque vas a encontrar una más grande, una más pequeña, una más gordita. Entonces, pues el acabado perfecto no te queda con este tipo de mostacilla. Bueno, Karolita, te voy a hablar un poco más de la mostacilla checa. La mostacilla checa, quiero que la vean aquí, es hecha en cerámica. Los colores son muy bonitos. Podemos encontrar varias marcas de mostacilla checa. Pero, a diferencia de la Miyuki, esta en algunas ocasiones viene un poco más grande que otra. Por eso, cuando queremos hacer figuras o queremos hacer pulseras, pues se nos va a dificultar un poco, Karol, porque van a haber espacios o puede que nos toque clasificarlas al momento de tejer. Sí, podemos encontrar como algunas variaciones y cuando ya terminemos el proyecto, pues ahí es donde se van a notar. Bueno, Karolita, quiero mostrarte una diferencia que se ve a simple vista. En esta trabajamos con mostacilla checa y en esta la trabajamos con Miyuki. Si no eres como muy perfeccionista, si no te gusta, si no eres como muy detallista en las terminaciones de los huequitos y no te importa como la calidad, yo me iría por la checa, igual queda muy bonito. Pero si eres como yo, que soy perfeccionista, que me gusta que quede molde, que se vean los degradé como en la Miyuki, te recomiendo 100% este material, Miyuki. ¿Qué referencia de Miyuki es la que tú trabajas? Bueno, en estas dos referencias trabajo la délica 11-0. Esta, como pueden ver, tienen unos visos y esta es la opaca, igual quedan divinas. Y podemos encontrar en la Miyuki muchos tonos del mismo color. Por ejemplo, en el turquesa varios degradé, en el café varios degradé, en el negro, todos, todos tienen degradé de colores y pueden combinarlos. Por ejemplo, en este caso, quiero que vean mi nuevo diseño. Es hermosísimo, esa pulsera es súper bonita. Claro, esto es un espectáculo de pulsera toda hecha en Miyuki. Quiero que vean los tonos que se pueden degradar con los blancos, café, dorado, que solo se pueden encontrar en Miyuki. Y lo bonito de la referencia que tú trabajas de la délica es la forma de la délica cilíndrica y todo es perfecta. Entonces, lo que nos permite o lo que le permite a las diseñadoras poder crear cosas hermosas y que se aprecie bien el detalle de la figura que quieren crear. ¿Cuáles son las técnicas que tú trabajas con la délica? Bueno, Caro, quiero que observes estos aretes. Entonces, esta es una técnica de peyote y me fascina usar el hilo de Miyuki del mismo tono porque le da, además, un terminado más profesional. En este caso, el color verde oliva con mis Miyuki verde oliva. En este, el morado o el berenjena en mis Miyuki berenjena. Y en toda clase de insumos. Existe un nylon súper resistente que recomiendo mucho, que es el Duraline. En Miyuki podemos hacer todas las formas que queramos, que es completamente transparente. Y, por ejemplo, para mis técnicas, en este caso, mira, Caro, la técnica de ladrillo que se puede hacer Miyuki con el hilo Duraline. Quedan espectaculares. Y aquí en estas, como orejitas, podemos poner unas argollitas, podemos poner hilo chino, podemos poner cuerito, lo que queramos. Y esto, como está hecho con hilo Duraline, la verdad, no se va en ningún momento a separar y a romper nuestro diseño porque es de alta bisutería. Es un material que realmente yo tenía toda la confianza de que no se va a arreglar. Bueno, estamos viendo en, en, estamos viendo que María Paula tiene el Duraline. Y les voy a explicar algunas de las características de este hilo. Este hilo es más fuerte que el normal, es más resistente. Pero al ser más fuerte y más resistente, también es más flexible y él es más sedoso. Entonces, depende también de cómo quieran trabajar o el proyecto que quieran diseñar, pues este hilo también es muy recomendado. ¿Tú para qué lo utilizas? Mira, Karo, este diseño, por ejemplo, debes pasar dos o tres veces por la misma Miyuki y es muy difícil encontrar un nylon adecuado. En cambio, para esta técnica, el Duraline, que es delgadito, resistente, puedo pasar hasta dos o tres veces en la misma Miyuki para poder hacer este diseño y no me ha pasado nada. Al contrario, me queda el diseño perfecto. No olviden suscribirse a nuestro canal. ¿Y qué digo? El clic en la campanita. Ah, bueno, listo. Es el que me olvida. Sí, no. Es que yo no sé qué se corta. Es el calor, es el calor, es el calor. ¿Fue calor? Está haciendo calor, estoy sudando como ya. No, súper que iba a salir súper bien. ¿Ya? Ya cuando le cojas el tiro. Ajá. El tiro. El tiro, Dios mío, yo como 10 años cojando el tiro. Listo.